Nos sentimos muy bien que nos han ganado de conversar, de estar en México, ya hemos hecho una gira por el Cono Sur, mejor llamado El Coño Sur, y también la gira de Verano en España, y teníamos gana de Tejilita, de Maliachi, de Auditorio, de mexicanas y de mexicanos. Y de gente amante de la música sinfónica también, y de señores obesas que son muy cariñosas también, y de anabesas, y de gente redonda, y de todo lo que la vida proporciona y para todos los cuales tenemos libertad de culto, expresión y vida. Bueno, tanto en el espectáculo como en el trabajo historiográfico que hemos hecho con los romanos, en la orquesta del Titanic, lo que ocurre es que el resultado es como un Frankenstein, como algo que se va metiendo de uno y de otro, y afortunadamente enlaza muy bien, no hay situaciones forzadas, pero si yo tuviera que resumir en algo en lo que viviera cambió desde que empecé a trabajar con Joaquín. Yo creo que yo le he contado que yo le he contado un tipo de caos, el nombre de Javier, disciplina y voz de D.C.P. Yo creo que los tiempos de crisis son muy malos para el trabajo de la música, para vivir de la música, pero también creo que los tiempos de crisis son buenos para escribir canciones. Las canciones no suelen nacer de la felicidad, sino de la crisis, no del amor, sino del deseo. Yo, hablando de los demás, yo creo que Juan Manuel es de las dos cosas, un poeta y un cantante, pero desde luego el género canción no es un poema hecho canción, aunque él haya hecho estupendas canciones con poemas de Machado y poemas de Miguel Hernández, pero hay poemas encantables, y desde luego todos los poetas que conozco se mueren porque se canta en sus canciones, porque la poesía nació cantada. Cuando escribo o pretendo escribir poesía tengo una actitud y cuando pretendo escribir canción, que ojalá fuera siempre, porque yo entre los dos géneros prefiero el de canción que incluye la poesía, la canción tiene mucho más corsés, es un género mucho más estricto, necesito un estribillo, necesita abrirse paso inmediatamente al corazón de la gente. La poesía puede ser más abstracta. La cosa taurina la despeja mejor mi amigo, y coincido con usted en la gran importancia que para el toreo español tiene Aguascalientes, y no que se lo pregunte a José Tomás. Y a su viuda. Estuvimos hace 15 días en Nímex, ese rato y yo viendo a José Tomás, que se considera con una parte del corazón muy de Aguascalientes, y lo vamos a ver la noche de Aguascalientes que estará ahí, porque quiere que su hijo cumpla su primer año en Aguascalientes. Así que, para mí, la parte de mi corazón mexicana taurina va a ser una noche especial, porque también estuve el día de la acogida terrible de José Tomás. Yo le desconfío mucho de los patriotas, porque siempre llevan una bandera para darte con el palo en la cabeza. Si hay algo que se parezca a lo que yo considero patria, ese es mi idioma. Así que en México me siento absolutamente en mi patria. Lo pasamos bien, yo te diría que lo pasamos mucho mejor en el escenario, porque a los dos nos gusta más el escenario que el estudio. Disfrutamos, dijéramos, de cada quien de las canciones, de cada cual. Yo me meto en sus canciones, él se mete en las mías, los dos nos metemos en las de todos. Es decir, ustedes se meten en las nuestras, es una orgía, es una orgía. Y eso es fantástico. El estudio es un lugar riguroso, es un lugar... Por algo se llama estudio. Sí, y ahí, pues, no sé, no siempre era fácil arrastrarlo. Yo creo que el amor que a mí me gusta es amistad más sexo. Yo tengo un invitado en el concierto que se llama Joan Manuel Serrat. Es otra bandera, que me va a ver. Que es el mejor invitado que he tenido nunca. Tenemos unos músicos... Antes alguien habló de Kitzluss y de Miralles. Los dos están en el concierto. También están Pancho Barona y García de Diego. Y si estamos a bordo nosotros, nos subiremos con él con toda dignidad. Haciendo lo que sabemos hacer, haciendo música, compartiéndola con la gente. Y con una sonrisa. Porque nos puede joder todo, ¿no? Pero no me van a quitar las ganas de reírme nunca. Yo contestaré solo a la segunda. Yo, de Juan Manuel, lo que más admiro es a su mujer. No, yo... 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 Yo contestaré por la primera. Él no contesta a la primera porque ni siquiera sabía que salía un disco en julio aquí. Ni mucho menos sabía que era algo grabado en el Luna Park. Y absolutamente desconocía que en el Luna Park se grabó nada. O sea, que por eso no puedo responder. Y yo respondo a la segunda, sí. Yo diré que lo que más... Lo que más me conmueve de Joaquín siempre es su generosidad. Yo escucho muy poquita música porque me gusta mucho leer y cuando leo no puedo escuchar música porque como me gusta mucho la música entonces se me va la cabeza a otro sitio. Pero más que lo que escucho de noche te contaré que el otro día me conmoví hasta las lágrimas en Madrid viendo yo creo que el último concierto que yo voy a ver de Leonor Coyne. Fue maravilloso.